El Manny, claro, a Manny yo lo conocí, a donde Peligro, que era su primo, no sé si conoce, Peligro Sports, pero... En Peligro Sports, yo compraba todo mi gorra ahí. Él no dio, yo jugaba, yo jugaba para un equipo de ahí que se llamaba Lessig Ferreira. Y Manny no, 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 Sponsor, nos dio a todo el equipo, toda la vaina. Oh, él lo patronizó, patronizó. Eh, Sponsor, yo no me volto. Eh, shit.